Querida atleta de Exatlon México anuncia su embarazo tras perder a su primer hijo. Una reconocida atleta de Exatlon México anuncia con gran alegría su embarazo después que circunstancias la llevarán a perder a su primer hijo. En Exatlon México muchos participantes han ganado el cariño del público quienes han celebrado cuando dentro y fuera de la competencia han conseguido algo que les entusiasma mucho. En este caso la atleta conocida como Ceci Wushu anunció que se encuentra embarazada después de que perdiera a su primer hijo. Fue a principios del 2023 cuando Cecilia Álvarez publicó emocionada la noticia de su embarazo en redes sociales después de algunos meses de su boda. La tristeza se hizo presente cuando anunció que tras 23 semanas de embarazo un parto prematuro le había quitado a su bebé. En su publicación señaló que le entregaban su bebé a Dios, viviría su duelo y hablaría cuando estuviera lista. A poco de cerrar el 2023 y con que Dios nunca los ha soltado, Ceci Wushu compartió emocionada la noticia sobre el segundo bebé que está en camino. Mismo que tendrá con su esposo Elías Dorado. La emotiva noticia fue motivo de celebración por sus seguidores quienes están felices que la tetracampeona panamericana cumpla su deseo de ser madre. La noticia llena de emoción que compartió Ceci Wushu con sus seguidores fue mediante su cuenta de Instagram donde dio a conocer que se encuentra embarazada con una serie de fotografías en las que se le ve alegre al lado de su esposo. La ex participante de Exatlón México señaló que se siente muy nerviosa debido a lo que pasó en su primer embarazo. En la publicación señaló que está llena de emociones que no imaginó vivirla pero gracias a que Dios no los ha soltado. Un segundo bebé se encuentra en camino lo cual es motivo de felicidad a pesar de los nervios y el miedo dijo tener el corazón y la fe en Dios como para recibir su hijo en sus vidas expresó la atleta en sus redes sociales. Aquí vemos la publicación que como ya lo comenté ya lo leí en la parte de arriba posterior y dice a pesar de que Elías Dorado mantiene sus redes sociales poco como privadas. Ceci Wushu reveló que su pareja es un empresario que se dedica a la industria gastronómica quien es propietario del restaurante La Baja Taquería ubicado en Monterrey Nuevo León. Fue justamente en ese sitio donde los próximos padres se conocieron por primera vez y que pues bueno a pesar de los malos tiempos que vivió la ex participante de Exatlón México se mantuvo positiva ante el trágico suceso. Ahora el atleta tiene un nuevo embarazo del que se siente feliz y sus seguidores comparten su alegría. Así que pues bueno esperemos que esta vez salga todo bien y que se logre concretar el sueño que tiene Ceci Wushu y su pareja. Pero bueno en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!